¡La que paga ganar! ¡La que paga ganar! ¡La que paga ganar! ¡La que paga ganar! ¡La fantástica! ¡La que paga ganar! 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 53 93 es el número ganador de la noche de hoy primero de mayo del año 2022 felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de San Fernando en el departamento de Bolívar no se pierdan un próximo sorteo mañana a la una de la tarde la fantástica la que paga ganar feliz noche para todos